Hoy en DC Contigo queremos presentarles una opción educativa y divertida para sus hijos y por eso nos fuimos a practicar capoeira para niños en la Academia Roda Movements donde conversamos con Aubrey, una de sus estudiantes. ¿Qué es tan divertido hacer eso? Porque puedes hacer flips y cartwheels y aprendes mucho en capoeira. Oh, me gusta eso. Ella dice que puede hacer vueltas y eso es lo que le gusta mucho de estar acá, de todas las cosas que puede aprender. Ahora bien, Aubrey, ¿te gusta despertar en la mañana para venir aquí? No demasiado. Vale la pena. ¿Por qué es tan divertido venir aquí? Porque siempre puedes hacer amigos y siempre hacemos cosas divertidas. Oh, ok. Ella dice que puedes hacer amigos y divertirte. So, Aubrey, I don't know anything about capoeira. Would you teach me? Yes. Ok, so if I have to learn capoeira, what are the things that I need to know? ¿Cuáles son las cosas que tengo que saber? So, to be a capoeirista, you have to learn really special moves, like flips and no-handed cartwheels. Ok, and a ponchi is like a bridge. De la misma manera, la pequeña Patricia nos compartió por qué le gusta tanto practicar capoeira. Porque yo me gusta hacer birimbau. ¿Birimbau? Ok. La música. ¿La música te gusta? Sí, y bailar. Y bailar. Ok, porque es una danza, ¿verdad? Sí. Que te estás bailando. Pasada cuando yo estoy tres. Tres. Ah, desde lo que tenías tres años vienes practicando. Y si hay algún niño en la casa que nos está viendo en la televisión, ¿tú dirías que deberían practicar capoeira también? Sí. Y no podía faltar nuestra pequeña experta en capoeira, quien amablemente nos hizo una demostración. El primer paso que yo debo aprender es el... Chinga. Chinga. ¿Me puedes mostrar? Oh, ok. Ese es el chinga. Sí. Chinga, ok. Y después, ¿cuál es el próximo paso? Kick. El kick. Ok, el kick. Muéstrame el kick para saber. Yeah. ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Wow! ¿Cuál es el próximo paso para aprender en capoeira si quiero ser una estudiante? So, an owl, an cartwheel. ¡Wow! ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Wow! Y esta madre nos contó que la motivó a inscribir a su hija en esta actividad. Bueno, Patricia, desde que era muy niña, se ha movido bastante. Le gusta mucho el baile y todo. Y estábamos buscando un deporte que fuera un deporte de comunidad. Ok. Porque es de grupo y que tuviera raíces culturales de algo. Y la capoeira tiene su historia de los esclavos que trajeron a Brasil, 500 años atrás. Y es la parte cultural, la parte de música, el baile. Y que en un momento dado, ella podrá defenderse. Ah, porque es artes marciales. Claro, esa es la base. Qué interesante que me cuentes todo esto. O sea, son muchos los beneficios. Ahora bien, ¿cuáles han sido los cambios que has visto en tu hija? Bueno, tiene mucha flexibilidad, se integra bien en los grupos. No importa la distancia. No importa la distancia. Son muy buenos acá. Son muy buenos. Son muy buenos con los niños y muy pacientes con ellos. Muy pacientes, sí. Roberto Tapia, director y profesor certificado de su academia Roda Movements, nos cuenta que lo inspira a enseñar. La capoeira es un baile afro-brasilero que mezcla aspectos de lucha, arte marcial, baile y danza. Se imparte acá en Roda Movements para niños desde 3 años de edad hasta 99 años de edad. O sea, no hay límite. Tenemos la primera categoría de 3 a 5 años que se llama toddler capoeira, muy exitosa últimamente. Después tenemos la categoría de kids capoeira que es de 6 a 11 años y después tenemos el teens capoeira que es de los 12 a los 17 años. La capoeira desarrolla la disciplina, es un arte marcial, como todo arte marcial desarrolla lo que es la disciplina. Pero además la autoconfianza. Te crea autoconfianza, te sientes más motivado. Tercero, te ayuda a trabajar en equipo. O sea, los niños cuando ven el círculo y cuando ven, tienen que interactuar además con otro niño. Tienen que hacer la ginga con otro niño. Es totalmente en equipo, no es una cosa individual. Y bueno, por supuesto que es la parte física, que últimamente, sobre todo en nuestras comunidades, tenemos problemas de obesidad y serios y grandes. La capoeira quema calorías, es un deporte que te ayuda y te ejercita. Entonces es muy importante que los niños, sobre todo en las comunidades hispanas en este momento, pongan a sus niños en una actividad física. Y qué mejor que la capoeira que es sudamericana. Ver a tu hijo, a tu hija, crecer en este ambiente de capoeira para ti como padre. Uf, es una tarea difícil. Ser un role father o un papá modelo no es fácil. Hay que ser muy consistente en tu trabajo, muy constante. No solamente una vez, sino todo el tiempo. Y eso es lo que yo trato de inculcar a mis hijas, de que sean consistentes con lo que hacen, metódicas. Si empiezan algo, que lo terminen. Primero que nada, pueden buscarnos en nuestra página web www.rodamovements.com, rodamovements.com o capoeiramediland.com. Estamos ubicados en 7014 de la Westmoreland Avenue, eso es Tacoma Park. O simplemente Downtown Tacoma Park y preguntan dónde está la capoeira. Y aunque soy una mujer adulta, no podía irme sin que Roberto me enseñara un poco de esta práctica tan divertida que definitivamente se las recomiendo.